Bill Gates lo confirma. Las profesiones que podrían ser sustituidas por la inteligencia artificial son cada vez más y más. Un reciente estudio realizado por Boomerang reveló que el 73% de los peruanos cree que los trabajos relacionados con la tecnología y sistemas serían reemplazados por la IA en los próximos años. Y, aunque muchos pueden pensar que esto es una exageración, Bill Gates, fundador de Microsoft, tiene algunas ideas interesantes al respecto. Según el magnate empresarial, una de las primeras profesiones que podrían ser suplidas por la IA es la del maestro. En una conversación con la presidenta y directora ejecutiva de Dreambox Learning, Jesse Woodley Wilson, Gates explicó que los chatbots evolucionarían a tal punto que los profesores tendrían que ser utilizados como auxiliares hasta su eventual eliminación. Pero estos no son los únicos que deberían preocuparse por su trabajo en un futuro cercano. De acuerdo a una investigación ejecutada por las universidades de Princeton, Nueva York y Pensilvania, otros empleos podrían ser reemplazados por la inteligencia artificial, como los de call center o vendedores telefónicos, sociólogos, árbitros y jueces. Además, Gates también señala que la IA cambiaría la forma en la que recibimos educación. Gracias a esta tecnología, más estudiantes tendrían acceso a estudios privados que antes parecían costosos y exclusivos. También se observaría un cambio en la manera en la que se imparten las clases, con programas personalizados basados en el ritmo y la capacidad de cada alumno. Pero no es el único campo en el que la IA impactaría significativamente. Para Gates, otras carreras que podrían desaparecer en los próximos años incluyen autores y escritores, analistas de noticias, reporteros y periodistas, asistentes administrativos, contadores, correctores y marcadores de copia, encuestadores, especialistas de relaciones públicas, ingenieros de blockchain, secretarios legales, subtituladores simultáneos y taquígrafos judiciales. Es importante destacar que aunque la inteligencia artificial pueda ser una amenaza para ciertas profesiones, también se convertirá en una oportunidad para crear nuevas carreras y empleos relacionados con esta tecnología. Como sociedad, debemos estar preparados para los cambios que la IA traerá en un futuro y trabajar juntos para aprovechar al máximo sus beneficios, mientras minimizamos sus riesgos y efectos negativos. ¿Y tú, qué opinas? Gracias. 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 Gracias.